A fin de incrementar el presupuesto de ingresos del municipio de Tijuana con 400 millones de pesos para el 2018, el ayuntamiento contempla una serie de ajustes en materia de ordenamiento urbano, así como en permisos, concesiones y sanciones en transporte público, informó el tesorero municipal Ricardo Chavarria Morales. El presupuesto inicial proyectado 2017 fue de 5.900 millones, cerrando aproximadamente en 6.500 millones y nuestra proyección para el 2018 es de 6.900 millones. Hay algunos incrementos que se dan porque son cuestiones que se quedan muy rezagadas, por decir, en algunas de vialidad y transporte, en donde el derecho de la concesión está a unos precios ridículos y se hace un ajuste natural y que están topados en la mayoría a un 20%, son en materia de control urbano. Hay que ponerle orden a la ciudad, en donde hay muchos conceptos que estaban muy bajos y se están incrementando. La otra parte es en vialidad y transportes, son las áreas que presentan mayor ajuste o incremento. Al respecto, el director de vialidad y transporte de Tijuana, Javier Salas, aseguró que para antes del 2018 habrá un nuevo reglamento que implica mayores sanciones a líneas transportistas cuando lo incumplan, aunque aclaró que esto busca ordenar el sector y no son medidas recaudatorias. De hecho, ya hemos estado trabajando, yo creo que próximamente ya lo tenemos listo, ya se le va a presentar al regidor, al presidente de la comisión de transporte, de vialidad y transporte, al regidor Arnulfo, ya lo que tenemos nosotros con mesas de trabajo del análisis del reglamento de transporte, de los 298 artículos, ya está prácticamente terminado. Se contempla facilidades para los transportistas, se contempla reglas claras para lo que vienen siendo los taxis de ruta, se contempla sanciones también para transportistas, para choferes. Es muy común que, por ejemplo, la empresa de transporte, que es la que, en el caso del masivo, que es la que tiene la concesión como empresa, muchas veces se justifica mandando al chofer a que se vaya por una ruta o que inclusive haga una variación de la tarifa. Y se justifica la empresa echando la culpa al chofer, cuando el chofer lo único que hace es recibir instrucciones. Pero eso precisamente vamos a darle la oportunidad a sancionar no nomás al chofer, sino también sancionar a la empresa. Agregó que en esta modificación al reglamento se está considerando la cancelación de las concesiones de los transportistas que incumplan la obligación de contar con sus unidades aseguradas. En el caso, por ejemplo, de accidentes donde la empresa no traiga pulsa de seguro, que no se hace responsable, el mismo reglamento marca ahorita, que hasta que no haya una sentencia condenatoria se la pueda cancelar la concesión a la empresa. Esa parte la damos también. La propuesta de nosotros es solicitar al Cabildo que en su momento la analice y que esa parte se quite del reglamento para que al momento que la empresa que tenga un accidente, un camión y no tenga una pulsa de seguro, ya independientemente de que haya un proceso judicial, se pueda cancelar la concesión a la empresa. Porque es responsabilidad de la empresa que el camión, que la unidad, traiga su pulsa de seguro. Aporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.